Lento pa' arriba, pa' ba', lento, lento, lento pa' riva, pa', lento, lento, ayo mami que eso preferindo Con el Mundo esta en su viaje y yo en la dispo Fincao y la madre que no diga que hayo aquí, le monta... Rica, taca, 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 racca, taca, 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 taca. La verdad, que se Bhagavan Feblان face Y yo come esa pasadora bochin, chin chin chuchin Mami voy a montarte en mi spring, yo te juro va a comerte el churrasco pandorquín, aunque tenga claro quiénes somos los kings. Mi muerte es más que duro con mi macana, cana, esta noche vamos a ser nomás que pana, voy a hacer que se te engrife el pelo como africana, voy a hacer que te den es pa' mojen la espalda baja. Y si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, racata, aprovecha, racata, racata. Esto es una canción nueva, que la voy a traer pa' Perú y dice. Arriba, abajo, brecha, arriba, abajo, brecha, venga, venga. A yo, mami, eso, movimiento. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincau y la madre que no diga que yo aquí le monta. Raca, 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 raca. Quiero comer zapatera, un chin, chin, chuchín Mami voy a montarte en mi spring